Químico y mineralogista nacido en Logroño en 1755. Cursó estudios de mineralogía en Vergara y se formó en universidades europeas. Junto a su hermano Juan José, logró el aislamiento del Wolframio. Residió durante 33 años en México, donde fue nombrado director general de minería. Regresó a Madrid, donde fundó la primera escuela de minas.